Y que lo goce la familia Chucky Marca Galván Y comenzó la alegría compadre Los hermanos Carrión Esto es fiesta popular Desde Santo Domingo de Los Áchilás Chutacara puede tomar cariñito Chutacara puede bailar cariñito Chutacara puede tomar cariñito Chutacara puede bailar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Hay chulla vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Pa' que lo goce mi gente linda, llena aún Los hermanos que rió en el bautizo de Emilia e Israel Ósalo compadre Arriba en las palmas la familia Chucky y Marca Galván ¿Y dónde están los padridos? Ay, si me quieres me lo dices cariñito Ay, no me estés entretenido cariñito Ay, porque yo conozco a otra cariñito Ay, que por mí se está muriendo cariñito Un saludo para Marcos Para Miguel Ángel, José Luis, sigue, sigue la alegría Y que lo goce Joana, los padrinos de los bautizados Hazle sonar ese requinto, compadre Ay, cuando llego a mi tierra, cariñito Ay, de amores no se parece, cariñito Ay, cuando llego a mi tierra, cariñito Ay, de amores no se parece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Arriba las palmas, la familia Chucky Barca Y la mujer en el amor Se parece a la gallina, compadre Así es, así es, compadrito Por eso no abandones a tu mujercita Escucha lo que pasa, compadre, escucha Ay, la mujer en el amor, cariñito Ay, se parece a la gallina, cariñito Ay, la mujer en el amor, cariñito Ay, se parece a la gallina, cariñito Ay, si le falta el gallo viejo, cariñito Ay, cualquier pollo la domina, cariñito Ay, si le falta el gallo viejo, cariñito Ay, cualquier pollo la domina, cariñito ¡Epa, compadre! El requinto de oro del Ecuador Víctor Flores Hazle saber que te respeten, compadre Chuta carajo de tomar, cariñito Chuta carajo de bailar, cariñito Chuta carajo de tomar, cariñito Chuta carajo de bailar, cariñito Ay, chulla vida que se tiene, cariñito Hay que saberla disfrutar, cariñito Ay, chulla vida que se tiene, cariñito Hay que saberla disfrutar, cariñito Saludos cariñosos para la familia Chukimarca Galván En el Bautizo nos vemos Chao, chao Allá nos vemos